Con el objetivo de visibilizar las investigaciones generadas en la Escuela de Zotecnia, la escuela creó un acervo académico digital de acceso público. La idea del acervo académico de la Escuela de Zotecnia es visibilizar lo que hacemos, porque muchos de los trabajos que hay en un anaquel, entonces aprovechando la iniciativa de la Escuela de Zotecnia desde el año 1996, que elaboran un informe de labores, donde describen las actividades de ausencia, investigación y acción social, eso nos permitió retomar esa información para agregarla en una interfase amigable y aprovechando la digitalización para que esté al acceso de todas las personas. Ingresar al sitio es muy fácil, basta con accesar a www.zotecnia.ucr.ac.cr y en la pestaña de acervo digital en producción pecuaria encontrará todas las publicaciones y trabajos generados por la escuela desde 1996 hasta el 2022. En el acervo académico van a poder encontrar 13 categorías donde se encuentran todos los trabajos de investigación realizados por la Escuela de Zotecnia y que se dividen según las áreas de interés. Por ejemplo, podemos mencionar el ganado caprino, el ganado bovino, podemos mencionar la avicultura, podemos mencionar las mascotas y también algunas otras especies no tan tradicionales y algunas publicaciones sobre la nutrición de animales silvestres. ¿Pero por qué es importante este proyecto? La idea es ponerlo a la orden de la sociedad. ¿En términos de qué? De la industria agropecuaria, del productor, de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de cualquier otro usuario que necesite hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, han habido necesidad de que la gente desconoce dónde buscar. La información científica de calidad no se encuentra tan fácilmente, sino que la gente busca un tema en específico sobre la industria agropecuaria y lo encuentra en algún blog o comentario de Facebook que tal vez no es una información científica de calidad. La Escuela de Zotecnia apoya sus actividades en centros de estaciones experimentales, como lo son el Centro de Investigación en Nutrición Animal, la Estación Experimental Alfredo Bolio Mata y la Finca Experimental de Pejiballe.